Dereza en la República Argentina y tenemos cosas muy lindas para comentar Porque claro, tenemos revistas, chicos Cuando uno tiene revistas, hace un frío polar acá en este estudio El Espreso Polar Está fresco pa' chomba, señora Estalactitas en la nariz tengo Está fresco Es polar Bueno, ya nos vamos a cubrir, ya nos vamos a poner un fueguito A ver, la tapa, trae la tapa dulce de membrillo y una poca de alcohol Es un efecto lumínico Vos sabés que yo te lo arreglo fácilmente En un minuto Bueno, tenemos revista Caras, donde tengo que mostrarles Primero me gusta mucho que Patagonia Flurin nunca más cambió la foto No, seguimos por la madera de Iván La madera, no, Iván, pasaron todos por la madera Pasó todo el mundo Pasaron los artistas, las maderas quedan Chicos, Paris Hilton en Sunbirth Y eso que le echaron de un VIP para que llegara ¿Cómo se llama? Taylor Swift Taylor Swift con el novio llegó Que fuerte que te saquen de un VIP Yo que soy VIP Soy Hilton No, 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 el otro día Ahora pará, qué peludo Mirá las pelos Miráte el pelo de acá ¿Y el cuerpo? Bueno, no importa el cuerpo Mirá los pelos Qué impresión dormito Chicos, un mono Es un monito Me hace acordar la garrita Es medio Es medio Pero no tiene el pelo en pecho En pecho Qué tremendo agarrar a un tipo Porque se lo saca lo del pecho Pero el del pecho está depilado Está depilado No puedes tener esos pelos en la pierna, hermano Y en el pecho no tener nada Ni siquiera músculo Ni siquiera músculo Nada Son dos cuerpos distintos Son dos cuerpos diferentes Son dos cuerpos diferentes Son dos cuerpos diferentes Escuchame una cosa Ella está irreconocible Me gustan mucho todas las cosas Que le ponen a los bebés ahora Viste, como una cosa linda Accesorio Con su marido, sus hijos Acá están todos juntos en el mar Esto es vivir bien ¿Cómo es el mar? Turquesa, mi amor Turquesa No marrón No marrón Mirá lo que tengo en la cabeza Un sombrero Hermoso Mirá lo que tengo Mirá lo que son mis anteojos Este nene no sé de quién es Por eso no le puse ni un gorro Este nene no es mío Yo a este nene no le pongo Bajalo 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 que tiene La carita del nene Yo, yo Que me rompe las pelotas Que hay acá Correte, Rechi Correte Se me engancha Agarra, agarra, agarra Se viene, agarra, agarra Levanta, levanta Cuidado Cuidado que viene, Rechi Abajo Abajo Cuidado Abajo Ya pude Casi Estuvimos ahí Vieron como pude Estuvimos Vieron como pude Y la carita del nene La carita del nene El nene no es de ellos Se nota que no es de ahí el nene Para que me voy a chupar los dedos El nene no es de ellos Acá Al lado No tiene ni un gorro Sí, sí Está llorando y quiere volver Soy otro nene Soy otro nene Igual a Rechi Partí con Rechi Partí con Rechi Perfil Perfil Para el otro lado Para el otro lado Ahí Son iguales Sí, sí, sí El pelo Sí, ya anduve Sí, sí, sí Para que te lo suban Ahí está Sí, sí, estoy en la Mirá, tiene el mismo salvavida Prácticamente Sí, sí, sí ¿No dice otras cosas? Bien chiquito Porque acá está con su hijo Que tiene de todo Tiene sombrero Bracitos Antiojo Pechito Pañal Todo tiene Sí, sí Es irreconocible Realmente está Todo de abajo puede ser Puede ser cualquiera Bueno, esto ya lo habíamos visto Fue la fiesta de cumpleaños Cuando les mostré Las fiestas de cumpleaños Que hacen la gente bien Y no ustedes Que son todos negros Maxi López y su hija Cumpleaños por dos En Londres Mirá lo que es ser fino Y estos dos Cómo pelecharon Tanto Wanda Como él ¿No? Cómo aprendieron Alta sociedad Cómo la plata Te va refinando Sí Bueno, acá tenemos Bien La nena chiquitita La nena chiquitita Desde arriba Con mucha plumita Los zapatitos de la madre Ay, no sabes Cómo me dolería a mí el pie No, no, no Otro día Pero aquí quedaste descalza, ¿no? Un ratito descalza Un ratito descalza Claro Tú tampoco tenías taquetes Tampoco tenías taquetes No, no Porque esto Esto tiene que ser Como yo tengo una empanada Claro Tiene que ser Esto finito Tiene que ser ancho A 45 te compramos Para que baile Yo quiero bailar adentro Bueno, ella adivina El pelo mirá que bien Esto que aprenda Karina Milei Que hay un baño de crema acá Claro Acá hay baño de crema Sí ¿Ves? El ex fulbolista dueño del club Birmingham Ahí está bien Bueno, divino La vieron a Karina Milei Agachada Tenemos el video de Karina Milei Agachada, chicos Porque no se puede creer Está hablando expert En el momento de la pandemia ¿Cuándo fue eso? ¿En qué contexto? Pásame el tema, mi amor ¿En qué contexto fue eso? Chicos, alguien busque Producción Siete personas de producción Buscando Bueno, es increíble Está como en un enchufe Algo ahí abajo Enchufe Está como buscando Una zapatilla Un enchufe Sí Es raro Es raro, ¿no? Y mira ¿Qué se perdió? Estamos así Sí, sí Que no me agarre Capaz que hace de perro El coco Que no me agarre el coco Capaz que le agarre El síndrome del perro Qué bárbaro, chicos Estamos mal ¿Ustedes se dan cuenta Donde estamos parados? Sí O sea, ¿tienen idea De por qué tenemos que vivir Como si fuera Como si no hubiera un mañana? No, no, no Esta experiencia Que estamos viviendo Amerita que vivamos Amor Así como Como si fuera la última vez Hay que vivir así Bueno, Tini de nuevo Con el nuevo look El duelo Mucho en el baño Hizo todo el video en el baño Con la cabeza lavada Medio deprimida Pero no estaba mal No Ayer, bueno Escuchamos el tema Que ella le dedica El tema a Tinelli Sí, pero no para nada No, yo puse el otro Porque el día Ni tú El camijón se está más movil Yo lo que creo Es que ese tema Que ayer lo analizamos Con unos amigos tuyos Después te cuento Que estuvimos cenando A la noche Porque también Lo estuvimos analizando Ah, ¿el programa? No, no Y cuando estuvimos En otro lado Ah, mirá Estabas vos también Mi amor, analizándolo No, no Esa parte no analicé Es lindo que se completen Porque hay cosas Que el otro no se acuerda No, estaba siendo aduana Está buena la memoria La memoria del otro Estaba siendo aduana Y la verdad Que el problema Que tiene ella Que un problema De socios del padre No es para que sea Tan grave Ay, no Pero hay que ver Que según ella No, la que ella Estaba siendo violeta En ese momento Que tuvo que dejar De hacerlo A ella le incidió En eso Le incidió un algo Un algo Yo igual siempre recuerdo Está mal lo que voy a decir Está muy mal Lo que voy a hacer Porque yo por lo general Pero cuando pasa Cierto tiempo Para mí las cosas prescriben Sí Entonces yo después de años Cuento cosas que no cuento En el momento Claro Ustedes se van a enterar Dentro de Cinco años De cosas que hoy No se enteran Claro Pero porque yo me callo Pero un día Yo estaba sentada En una No es una gran cosa Tampoco Pero Si recuerdo Digo Esta vida Que ha tenido este hombre Esto es el que estaban comiendo Esto es el y la mujer Y él estaba comiendo Los dos comían Y ella La conversación Era esta Hice sentadillas Diez Sí Diez sentadillas Hice diez sentadillas Una Dos Tres Cuatro Cinco Después de las sentadillas Pasé a hacer brazos Él comía Le contaba la rutina Le contó toda la rutina Yo entiendo Que el amor Hace que uno al otro Lo vea Sí Alucinante Alucinante Divino Y que digas Bueno Mirá las sentadillas Que hizo ese culo Me lo voy a hacer Dentro de un rato O sea Está todo más que bien Pero digo Hay que tener Una vida Pasando parte Claro Digo Que aburrimiento Tener una vida Escuchabas una conversación Yo estaba comiendo Era un restaurante Muy chiquito Un restaurante muy chiquito Entonces escuchaba Toda la conversación Que era muy aburrida Cuando uno dice ¿De qué hablan los novios? Claro ¿De qué hablan las parejas? Y no Cuando uno dice Porque yo quiero alguien Con quien puede hablar ¿De qué hablas con una pareja? ¿Le contás tu rutina de gimnasia? Es que es en realidad Para mí ¿Qué podía esperar Esta nena pobrecita? Pero todo el día no En un restaurante no hablas de eso Yo pienso Esta pobre nena ¿Cómo no va a ser un tema después? Los padres hablaban De estas pelotudeces Claro Y no nos olvidemos De que el chofer Que llamó la otra vez Que no dejaba mirar los ojos Que no dejaba mirar los ojos Por favor Qué sé yo Yo no sé Chicos Hay que ver la vida de cada uno La conoce uno Cuando está ahí adentro No hay manera Si no La amorosa boda en Madrid Ex Reyes y Simeone En enlace del alcalde No me interesa Te interesa Está viejísimo el rey Estamos todos viejas Pero sabés que Seguimos 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 Porque tenemos plata Los reyes de España No convocan para nada No son No son Pero Simeone está chocho Sí Pero sabés que Simeone está Ojo con el pelo Acá tenemos que poner Una loción capilar Alguito No Pensé que era Un agujero No Es otro color Un mechoncete Va bien Va bien con el pelo El rey Se ya se tiene que agarrar De quien sea Porque no ve nada Y Rodrigo Noya Ahí en la foto Rodrigo Noya está acá Ahí está Es verdad Algo escucho de lejos ¿Qué quieres? ¿Sos vos Carlos? No Puede ser la máquina Bueno y acá están todos Que es divino Igual la ropa que usan Es un embolgo Ay azul Toda larga Ese me gusta ese vestido Igual te digo Sí pero Yo me pido el taquito Ya no pienso Sí el taquito no Bueno Cuando Gotiembe Llamó colega Quedé en shock Dijo Verónica de la canal Que yo no puedo creer La edad que tiene Verónica de la canal ¿Cuánto tiene? Está perfecta Perfecta siempre Perfecta No sé boludo ¿Qué edad tiene? Exacto No tiene edad No tiene edad No hay una edad A ver si hay un Mirá lo que es Qué linda ropa Sí Mirá lo que le hizo acá ¿Quién es la hija? ¿Quién es la hija? Los tres lucieron Verónica de la canal Y su secretaria Mauseri La secretaria La secretaria de Verónica de la canal El conde Mauseri Lola Gergo Mirá lo que es el vestido Como todo transparente abajo Con plumita Con un montón de plumitas Se le ve una bombacha Alta, blanca Queda divino Con una cinturita El cuerpo precioso Me encantó Divino todo Acá está también Otra foto con mucha Incómodo para ir a una fiesta Sí, es incómodo La verdad que Incómodo Esto es para hacer fotos Supongo Verónica de la canal ¿Verdad? ¿Qué shit y ah? Muy vedeterismo Bueno y acá Mucha más fotos Tres tiene Está bárbara Bueno y acá tengo Chloe Bello Enamorada del director publicitario Milton Kramer Que es el hijastro de Carlos Bueno, no sería pero si Es tu hijastro, Carlos Bueno, es el hijo de mi pareja Es tu hijastro El hijo Tiene su papá No El hijo No quiera Palabra hijastro fea ¿Por quién dijo? Porque le dice mucho a los cuentos infantiles Donde la madrastra era mala La madrastra hijastra Pero es una palabra No es mala El hijastro Es una palabra Bueno, está bien Soy el padrastro Qué lindo nene, eh Es lo más Qué lindo y ella, qué divina Ella es maravillosa Divino Y aparte es buena mina Bueno, si encima es buena Ya está Se sacó la lotería Acá estamos entusiasmados Dijo Lissi Tagliani Y Diego Leuco Debutaron en La Peña Y está Claudia Maradona Está Luciano Pereira Y hay un montón de gente más Lindo, lindo Emilia Mernes Y Duqui Y Love Besos en el escenario Estos chicos son todos Fuegos Y además está durando Bastante este vínculo Porque uno pensaría Que estos vínculos No, y es ¿Cuánto hace que están? Como 3, 4 años ya Es un montón Muchísimo Con ella campero Para esa edad Sí Para esa edad Es un montón Vamos a ver gente Que apareció Que le hizo la nota A Maugheri Sí, mira Bueno, Mirta por supuesto Nicole embarazada Mirá Julieta Pollo Que salió más virola que yo En la foto de Salió Pero Vos corregiste mucho eso ya Se hubiera dejado la máscara Ya está muy corregido eso Pero bueno Raúl Labie Que está muy bien Ay, el saco de leopardo Me gusta Raúl Labie Me gusta Raúl Labie Me gusta Está igual que Raúl Labie Con el saco, mirá Ponete el mono Ponete el mono Raúl Raúl ¿Qué haces Raúl? Cantate un tango Raúl Si me prestás soy yo Si me prestás el corso soy yo Loco, 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 loco Loco, loco, loco Cuando anochezca en tu parte de la soledad Desde tu cámara Entre un poema y un bailón Loco, 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 loco Cual me amanezca esa Bueno, Carlos No sabes ponerte un saco Va a recordarte Ahí llegó Raúl Raúl Cantándose una minonga, Raúl Tienes que mirarte Hacen la misma cara, Carlos Sin los auriculares Sin los auriculares, Carlos Tuviéramos tenido un poquito De corcho quemado No, te digo que está En bastante caramelo Está en solo un caramelo Está igual, Carlos Bravo Cantándose una hermosura Cantá, Carlos Ya sé que estoy piantao Piantao, piantao, piantao Piantao Es que va la luna Rodando por Callao Bueno Otra que tenemos acá Que es una reina Que es Leonor Benedetto Ay, qué mujer De 800 años 800 años y otras caras Sí, pero está divina Parece Chiché Dual de ahí, mirá Guillermo Coppola Que por suerte Dejaron de invitarlo A los programas Porque contó 28 besos De la ferrarinera La ferrarinera Se repite La bolenera La bolenera Se repite muy Agotó 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 O sea, ya está Bueno, pero también Lo que tienen las biopics Y las series Es que te fuman todo Claro Te mandan toda la anécdota Y después ya está Chicos, lo bien que me cae Este tipo a mí No entienden ustedes Chino Chino Bogano Le parece Ah, exquisito Exquisito mal Y la Maulleri Que está divina Me encanta Mirá la tapa de revista Lo que es Divina, divina Bueno, acá tenemos A Jeff Bezos Nueva casa En la isla de los millonarios Quiero ver las cosas Que tienen La ropa de los millonarios Porque a mí siempre me gusta Fijarme la ropa Este ojete Es un ojete Hermoso Cuántas sentadillas Ahí, bueno Ahí es bien Muy sentadillas La cartera es divina La calza está bien Está perfecta Porque no tiene Ninguna porquería No Las zapatillas Son carísimas Sí La camperita está muy bien Y se le nota Que tiene mucho gusto Mucho gusto Mucho gusto Sí, sí, sí Y él está vestido Como si fuera un hombre normal Como si tuviera plata Como si la plata no le importara La remera No, el jean azul Me parece un espanto La verdad ¿Y lo que te gustaría Que se ponga? Negro, negro El jean es negro El jean negro Mucho más elegante Que el azul Muchísimo más elegante No entiendo Porque la gente Sigue usando jean azul Y acá ya es medio Medio No sé si el pie Quiero irme para otro lado Porque los pies van Un lado para un lado ¿Dónde vas, nena? Sí, ella aquí está Se quito No se sabe bien Lo que hace con el pie Porque está como Está que quiere ir ¿Para dónde voy? No sé para dónde Pero está guinzado Ese pie Está guinzado Acá hay un esguince, chicos Sí, oye el pie de otro Ahora, para ir Cuando uno es rico Las cosas importantes Las lleva otro Uno no las lleva Claro Lleva bolso Demasiada pesada La cartera de ella Para ser rica Sí Cuando uno es rico La cartera es ligada ¿Qué tenés ahí adentro? ¿Qué haces con tanta...? Y encima el celular Lo tenés que llevar en la mano Encima Dale Porque te he usado una foto ¿Y él qué lleva acá? ¿Una matera? ¿Qué lleva acá? ¿Qué lleva? Una cosita para medirte tensión Para mí Ellos para bajar del escalón Un tensiómetro ¿Qué es lo que lleva él? ¿Qué lleva él? La computadora Porque es de negocio Llegó a la comida Llegó a la comida Nosotros lo hacemos todos juntos Café con leche con tomate Café con leche con tomate Café con leche con tomate Con todo Vamos a comer todo Café con leche con tomate Chicos Ella está tremenda Ella es grande Pero está gracias mi amor Palta mafea no había La esposa de Vizos Hacía negocio La lore Recorrió ella Recorrió las tiendas De exclusivos diseñadores Con un outfit sexy Pero muy relajado Este es el outfit sexy Pero muy relajado Muy tetona Muy tetona Y mucho abdomen Hago mucha gimnasia Ella tiene la cara Totalmente hecha Toda está hecha Zulemita Para mí está toda hecha Zulemita pero De visos Pero bueno conté La pero contenta Lurp Lurpop Moda sexta edición A beneficio de la fundación Más humanidad La nena con un teléfono En la cabeza Bueno todo esto debe ser Pago Así que no lo vamos a poner ahora Aceptaría el poliamor Y bueno mi amor Si te va Julieta Poggio En caras Linda ese Fica piba Linda piba Acá estaba cuando salía A mí me parece Que esta pareja Ella se aburrió un poco Del novio que tenía Cuando una mina dice Aceptaría el poliamor Es que El otro era medio envolante Divino el chico Porque es un bombón Es lindo Lo ves y decís Ay que lindo nene Que divino Que lindo ser su novia Pero tiene cara De que muchas cosas No se le ocurren Si no No te conversa mucho No 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 es conversador No es alguien No es alguien Que tenga Mucho para decir Bueno Ella es un fuego Chicos Que no puede más Mirá lo que es Esa cintura quebrada Ese ojete En las piedras Todo está perfecto Uy que rica esta carne El punto exacto Que tiene que estar Tenés que dejar El departamento Bueno Ya sé chicos Pero tengo que hacer esto Bueno Que fea la ropa Chiques Esto es horrible Lo que le pusieron Calienta igual Esa ropita Es como una ropita De seda O de satén Cruzada Con tequita cruzada Un poquito de voladito Una tafeta Y ya está Bueno Dejo acá Para que pueda venir La señora Les dejo en máxima Para que vean Ya está Tengo a máxima Carlos Vos no ves lo que pasa Del otro lado Yo veo A las 10.42 Los dejo Con este saludo Mirá el saludo Te dejo con el saludo Que te dice Que llega Andrés Calamaro Voy a salir A caminar Solito Sentarme en un parque A fumar Un porrito Y mirar A las palomas Comer El pan Que la gente Les tira Y reprimir El instinto Asesino Delante Del mimo